Ecuador y Perú suscribieron la ampliación de la vigencia del Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza a fin de prorrogar los beneficios que este instrumento genera para ambas naciones. Además, se llevó a cabo la firma del reglamento del acuerdo que establece la Comisión Binacional para la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas transfronterizas. El primero de los documentos se refiere a la ampliación de la vigencia del Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza, que se extiende su validez por 10 años más, es decir, hasta el 2034. El objetivo es impulsar el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la región fronteriza en beneficio de ambas naciones. El segundo instrumento implica el reglamento del acuerdo que establece la Comisión Binacional de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas. Esta normativa determina las directrices y la institucionalidad de la Comisión, que será un espacio de coordinación binacional para la gestión integrada de los recursos hídricos compartidos entre los dos países. Este enfoque está basado en los principios de equidad, sostenibilidad, visión ecosistémica y la adaptación al cambio climático. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, y su homóloga de Perú, Gina Boluarte, fungieron como testigos de honor en la firma de estos instrumentos legales. La ceremonia tuvo lugar en el marco de la conmemoración de los 25 años de los Acuerdos de Paz de Brasilia, que simbolizan a la larga la tradición de cooperación y amistad entre ambas naciones. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.